Puntación elegir laberinto, el clásico tren solitario, vamos para el clásico Empezar Empezar, empezar, vale, este es una partida oficial, a ver que tal nos va, despertamos a este, despertamos a esto WTF, este no me lo enseñaron, aquí nos teletransportamos, uff, uff, van a comer Oh my god Oh my god, oh my god Enfadamos, nos enfadamos Nos enfadamos Está muy rápido, oh my god, está muy rápido Uff, está rapidísimo Uff, 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 que me enfadamos Esto está descontrolado Uff, nos comemos al jefe, al primer jefe, nos comemos A ver si podemos comer a este Uff, 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 tremendo, tremendo, me gustó ese ataque Uff, me están trolleando aquí Pasamos al siguiente mundo, excelente Quítate, por favor, oh my god Pasamos Ok, no sé qué hizo Uff, me van a comer Enfadamos al jefe Oh, 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 oh. Lo hicimos enfadar, saltamos aquí. Agarramos esto. Oh, oh, me quedan trolear aquí. Está súper rápido. Vamos bien, estamos jugando bien, es el clásico, estamos pasando, uff, 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 no se que dice Me cae, casi me come, no, 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 uff, me comio, me comio No, pues, seguimos teniendo vida, tenemos Aquí me, uff, 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 muy bien, ahí tenemos otro A ver si capturamos a este, uff, lo tenemos Uff, está super rápido, uff, muy bien, que lacra Aquí acaba el demo, por favor compra el juego completo para disfrutar de la experiencia completa ¿Quieres acceder a la Play Store más información sobre el juego? Noo Muy bien señores, me gustó, está para todos aquellos que son de la época, a carden Y para todos ustedes que les gusta el Pacman, está super genial Tiene muchas funciones, muchos modos de juego, bastantes niveles Y... recomendable Así que, hasta la próxima ¡Gracias!